Fede Cámaras, Carabobo considera que el reciente aumento del sueldo mínimo repite el error de intentar superar la crisis económica con incremento salarial en lugar de mejorar la capacidad adquisitiva. Randolfo Blanco tiene los detalles. Los empresarios carabobeños insisten que el gobierno debe dejar de intentar superar la inflación con solo el incremento salarial. Si los trabajadores no mejoran su poder adquisitivo, seguirán rezagados. Nosotros estamos ahorita teniendo una carrera de los salarios detrás de la inflación, cosa que nunca la va a alcanzar porque tú no vas a resolver el tema del poder adquisitivo de los trabajadores con aumentos salariales de este modo. Tú tienes que tomar las políticas necesarias para combatir la inflación. Y precisamente para combatir la inflación, Fede Cámaras entregó a los candidatos a la Asamblea Nacional en el Estado la agenda productiva, una propuesta del sector empresarial para poder salir de la crisis económica. Disciplina fiscal en lo que se refiere al presupuesto. Dejar de imprimir dinero del Banco Central, darle, regresar la autonomía al Banco Central para que pueda generar y ejercer realmente una política monetaria y no en base a políticas ideológicas. Y también, por supuesto, generar confianza. La propuesta de Fede Cámara fue recibida solo por los candidatos de la mesa de la unidad. El representante del sector empresarial anunció que le hará llegar el documento a los otros candidatos a diputado en el Estado. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.